Bueno, estamos con la contadora Lorena Linguido, ella está a cargo de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno de Junín. Lorena, para dar cuenta respecto de un nuevo beneficio que se suma para los empleados municipales, en este caso para los que tienen más años de antigüedad y están cerca de jubilarse, ¿verdad? Sí, a mediados del año pasado entró en vigencia en el convenio colectivo, mediante una adenda, la posibilidad de que aquellos empleados municipales que se encuentren a tres años de acogerse a su jubilación ordinaria puedan acceder a una categoría inmediata superior. En este caso tenemos a Graciela Bozano, que en julio quedó casi como un caso explícito para aplicar eso porque a ella le otorgamos una categoría que son de las nuevas que entraron en vigencia en marzo en el convenio, que son la jerárquico A y la jerárquico profesional A. En el caso de Graciela, ella tenía la categoría jerárquico 1, que era la máxima de la carrera administrativa que ya había llegado, y con esta posibilidad, ella pasa automáticamente a la categoría jerárquico A, con lo cual le va a traer beneficios para la jubilación y para su disponible hoy. Para aclarar que es un beneficio para todos los empleados municipales y que particularmente en el caso de Graciela se crearon nuevas categorías para que los jerárquicos también tengan ese reconocimiento. Claro, sí, se crearon en marzo cuando fue toda la modificación al convenio y todavía no habían entrado en vigencia. Y en el caso de Graciela pareció oportuno, dado la trayectoria que ella tenía, al saber ser una empleada que siempre estuvo en ese sector, muy querida por todos, tenía esta posibilidad de acceder a esta categoría, así que fue una de las que la estaría estrenando la categoría jerárquico A. Bueno, y de esta manera se siguen sumando beneficios para los trabajadores municipales. Sí, sí, sí. Esto es algo que logramos, es que la carrera administrativa que antes se terminaba con esa categoría, hoy tenemos varios empleados que habían llegado a esa categoría y ahora al tener una categoría más es un paso más para poder ir creciendo. Agradecida al Intendente, voy a ser la encargada de estrenar el beneficio. Yo llevo 38 años ininterrumpido de empleada municipal, no sé si es un honor, un orgullo, 38 años incluso en el mismo lugar de trabajo, no en el mismo espacio físico, porque la Secretaría de Gobierno cambió de ubicación del lugar, pero siempre en la Secretaría de Gobierno. Yo empecé allá en el año 79, trabajando acá, y pasé a algunos intendentes, a algunos secretarios de gobierno, y acá estamos, esperando la jubilación, si Dios quiere. Bueno, soy la agraciada de empezar con este beneficio, que espero que, como valga la redundancia, sea para muchos compañeros más también. Me imagino que contenta Graciela, ¿no? Sí, sí, contenta, un honor, una suerte, una emoción, se junta todo. Y más de ser la que lo inicia, la que le abre las puertas a otros compañeros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!